Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo y los Miserables, página 76. El señor blanco no dijo una palabra, hasta nadie prosiguió. Ya veis que no dejo de aguar mi vino, y conozco el estado de vuestra hacienda, pero sé que no tenéis mucho apego al dinero, y un hombre benéfico como vos bien puede dar 200.000 francos, a un padre de familia que no es feliz. Vos sois ciertamente razonables, y ya os figurareis que no me habré tomado el trabajo de hoy, organizado la cosa de esta noche, que es un plan muy acabado, según confesión de estos señores, para venir a pediros que me deis con que beber tinto, día 12, y comer ternera en casa de desañé. Bien, vale esto 200.000 francos. Una vez fuera de vuestro bolsillo esta bagatilla, os respondo de que todo ha concluido, y de que no tenéis de temer ni lo más mínimo. Me diréis, pero yo no tengo aquí 200.000 francos. Oh no, soy exagerado. No exijo eso. Solo os pido una cosa. Tenéis la bondad de escribir lo que voy a dictaros. Aquí Tenadí suspendió a Arenga, y luego inundó marcando cada palabra y dirigiendo una sonrisa hacia el lado de la estufa. Os prevengo que no admitiré la excusa de no saber escribir. La inquisitor general hubiera podido envidiar aquella sonrisa. Tenadí empujó la mesa cerca del señor blanco y sacó tintero, pluma y papel de cajón, de que dejó entreabierto y en el cuadro lucía la ancha hoja de cuchillo. Colocó el papel delante del señor blanco. Escribí, dijo. El prisionero habló por fin. ¿Cómo queréis que escriba si yo estoy atado? Es cierto, perdonad, dijo Tenadí. Tenéis mucha razón. Y volviendo hacia el comenero, añadió. Desatad el brazo derecho del señor. Panjón primaveral comenero ejecutó la orden de Tenadí. Cuando vio libre la mano derecha del prisionero, Tenadí mojó la pluma en el tintero y se la presentó. También que está en nuestro poder, dijo, a nuestra discreción, que ningún poder humano puede sacaros de aquí y que nos afligiría verdaderamente el vernos obligados a recorrer a desagradables extremos. No sé si vuestro nombre ni las señas de vuestra casa, pero os prevengo que seguiréis atado aquí hasta que la persona encargada de llevar la carta que vais a poner. Ahora digna a escribir. ¿El qué? Preguntó el prisionero. Ya dictó. El señor blanco cogió la pluma. Tenadí comenzó a dictar. Hija mía, el prisionero se extremenció y echó los ojos hacia Tenadí. Poned mi querida hija, dijo Tenadí. El señor blanco obedeció y Tenadí continuó. Ven al momento. Aquí se detuvo para preguntar. ¿La dotéis? ¿No es verdad? ¿A quién? Preguntó el señor blanco. Para días, dijo Tenadí. A la niña. No sé lo que queréis decir. Vaya, continúa, dijo Tenadí. Y se puso nuevamente a dictar. Ven al momento. Necesito absolutamente de ti. La persona que te entregará esta carta está encargada de conducirte a donde yo estoy. Te espero. Ven con confianza. El señor blanco había escrito todo. Tenadí me indio. Ah, borrad bien con confianza. Esto podría ser suponer que la cosa no es natural y que la desconfianza es posible. El señor blanco borró las tres palabras. Ahora persigue Tenadí afirmar. ¿Cómo os llamáis? El prisionero dejó la prueba y preguntó. ¿Para quién es esta carta? Bah, ya lo sabéis, respondió Tenadí. Para la niña. Era evidente que Tenadí evitaba nombrar a la joven de que se trataba. Decía la alonda, decía la niña, pero no pronunciaba el nombre. Precaución de hombre hábil, guardando sus secretos de sus cómplices. Decir el nombre hubiera sido entregárselo a todo el negocio. Enseñarle más de lo que tenía necesidad de saber. Replicó. Firmad. ¿Cuál es vuestro nombre? Urbano Fabre, dijo el prisionero, con serena decisión. Tenadí, con el movimiento propio de un gato, se metió la mano en el bolsillo y sacó del pañuelo. Y sacó el pañuelo corrido al señor blanco. Buscó las marcas y se aproximó a la luz. UF. Eso es. Urbano Fabre. Pues bien, firmad. UF. El prisionero firmó. El prisionero firmó. Como hacen falta las dos manos para cerrar la carta, dadmela, la cerraré yo. Hecho esto. Tenadí, añadió. Poned el sobre, señorita Fabre. Es vuestra casa. Sé que vivís no muy lejos de aquí en los alrededores de Santiago de Jaupá. Visto que allí vais a misa todos los días, pero no sé en qué calle. Veo que comprendéis vuestra situación. ¿Cómo no habéis mentido al decir vuestro nombre? Tampoco mentiréis para vuestras señas. Ponedlas vos mismo. El prisionero escribió un momento pensativo. Luego cogió la pluma y escribió. Señorita Fabre. Casa del señor urbano Fabre. Calle de San Dominique. La tenadía cogió la carta con una especie de convulsión febril. Mujer, gritó. La tenadía acudió. Toma esta carta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Abaja hay un coche. Marcha inmediatamente y vuelve idem. Y dirigiéndose al hombre de la masa, añadió. Tú que te has quitado el tapabocas, acompaña a la ciudadana. Subirás en la trasera del coche. Ya sabes dónde he dejado la carraca. Sí, contestó el hombre. Y dejando la masa en un rincón, siguió la tenadía. Cuando ya se iba, tenadía sacó la cabeza por la puerta entreabierta y gritó en el corredor. Cuidado con perder la carta. Piensa que llevas en ella doscientos mil francos. La voz ronca de la tenadía respondió. Descuida, me la he metido en el pecho. No había transcurrido un minuto cuando se oyó el chasquido de un látigo. Que fue disminuyendo y se apagó rápidamente. Bien, murmuró tenadía. Como corran de ese modo, la ciudadana estará de vuelta aquí dentro de tres cuartos de hora. Y presentando sus botas enladadas a la estufa. Acercó una silla de la chimenea y se sentó cruzando los brazos. Y presentando sus botas enladadas a la estufa. Tengo frío en los pies, dijo. No quedaban en el desván contra nadie y el prisionero, más que cinco bandidos. Aquellos hombres, al través de las máscaras de liga negra. Que cubriéndose los rostros, hacían de ellos a la elección. O gusto del miedo, carboneros, negros o demonios. Tenían el aire embotado y triste. Se conocía que ejecutaban el crimen como un trabajo. Cualquiera tranquilamente, sin cólera y sin piedad, con cierta especie de fastidio. Allá vanse en un rincón amontonado. Como bestias y se callaban. Tan nadie se calentaba a los pies. El prisionero había vuelto a caer en su taciturnidad. Una sombra calma había sucedido al feroz estrépito que llenaba el desván momento antes. La vela que había creado un largo pábilo iluminaba apenas el inmenso tugurio. El fuego había palidecido y todas aquellas cabezas monstruosas proyectaban sombras deformes en las paredes y en el techo. No se veía más ruido que la tranquila respiración del viejo borracho que dormía. Mario esperaba con ansiedad, siempre creciendo. El enigma era más impenetrable que nunca. ¿Quién era aquella niña que nadie había llamado a la Londra? Era su úrsula. El prisionero no había parecido como vida al oír el nombre de la Londra. Y había contestado lo más naturalmente del mundo. No sé lo que quiere decir. Por otra parte, las dos letras UF estaban explicadas. Era Urbano Fabre y Úrsula no se llamaba ya Úrsula. Esto era lo que Mario veía claramente. Una especie de fascinación horrible le retenía clavada en su sitio. Desde donde observaba y dominaba toda la escena. Estaba allí casi incapaz de reflexión y de movimiento. Como aniquilado por tan abominables visitas de cerca. Aguardaba aún el incidente. No importaba cuál, no pudiendo reunir sus ideas. Y no sabiendo qué partido tomar. De cualquier modo decía, si la Londra es ella, la veré. Porque la Atenadie va a traerla aquí. Entonces todo lo acabará. Daré mi vida y mi sangre, si es preciso. Pero la libertad y nada me detendrá. Pasó media hora. De nadie parecía absurdo y en una tenebrosa meditación. El prisionero no se movía. Sin embargo, Mario creía oír intervalos. Y desde hacía algunos instantes un pequeño ruido sordo hacia el lado del prisionero. De pronto, Tenedi apostrofó este. Señor Fabio, escuchad lo que voy a deciros. Estas pocas palabras parecían dar principio a una declaración. Mario prestó oídos. De Nadia continuó. Mi mujer va a volver. No os impacientáis. Creo que la Londra es verdaderamente vuestra hija. Me parece muy natural que la conservéis. Pero oíd lo que voy a deciros. Con vuestra carta mi mujer irá a buscarla. He dicho a mi mujer que vistiese como habéis visto. Para que vuestra hija consiente en seguirla sin dificultad. Las dos subirán al carruaje y mi camarada en la trasera. Y mi camarada en la trasera. Hay en cierta parte, fuera de las barreras, una carraca preparada con dos buenos caballos. Llevaré allí a vuestra hija. Se apeará del coche. Mi camarada subirá con ella en la carraca. Y mi mujer volverá aquí a decirnos, ya está hecho. En cuanto a vuestra hija, no se le hará ningún daño. La carraca la llevará a un sitio donde estará tranquila. En cuanto me halláis dando estos miserables doscientos mil francos, os será de vuelta. Si hacéis que me prendan, mi camarada dará el golpe de gracia a la alonda. Y todo habrá concluido. El prisionero no articuló una palabra. Después de una pausa, Tenería prosiguió. Como veis, todo es muy sencillo. No habrá nada malo si vos no queréis que lo haya. Yo os cuento el suceso. Os prevengo para que lo sepáis. Se detuvo el prisionero. No rompió el silencio. Y Tenería prosiguió. Cuando mi esposa haya vuelto y me haya dicho, ¿La alondra está en camino? Os soltaremos y podréis ir a dormir a vuestra casa. Ya veis que no tenemos malas intenciones. Imágenes espantosas pasaron por la imaginación de Mario. ¿Cómo? ¿Aquella joven a quien robaban no iba a ser llevada allí? Uno de aquellos monstruos iba a arrebatarle en la oscuridad. ¿Dónde? ¿Y si era ella? Claro que era ella. Mario sentía paralizarse y apagarse los latidos de su corazón. ¿Qué hacer? Disparar el tiro. Poner en mano a la justicia de todos aquellos miserables. Pero por eso no dejaría de estar fuera de todo alcance con la joven. El horrible hombre de la masa. Y Mario pensaba en estas palabras que te nadie, cuya sangrienta significación entreveía. Si me haces prender, mi camarada dará el golpe de gracia a la alonda. Ahora ya no le detenía el testamento del coronel, sino también su mismo amor. El peligro de la que amaba. Esa espantosa situación que duraba ya hacía más de una hora, cambiaba de aspecto a cada momento. Mario tuvo la fuerza de pasar revistas sucesivamente a las más punzantes conjeturas, buscando una esperanza y no hallándola. El tumulto de sus pensamientos contrastaba con el fúnebre silencio de la caverna. En medio de aquel silencio se halló el ruido de la puerta de la calle que se abría. Y luego se cerraba. El prisionero hizo un movimiento en sus ligaduras. Allí está la ciudadana, dijo Tenadí. Apenas acababa de hablar cuando en efecto la Tenadí se precipitó en el cuarto. Amor atada, sufocada, adiante, llameante los ojos y gritó, pegando con sus dos manasas sobre sus dos muslos a la vez, señas falsas. El bandido que había ido con ella entró detrás y se dirigió a coger su masa. Señas falsas, repitió Tenadí. La mujer replicó, Nadie. En la calle de Saint Dominique, número 17, no vive ningún hermano fabre. Nadie da razón de él. Se detuvo, sufocada. Luego continuó, mírate, Tenadí, ese viejo te la ha pegado. Tú eres demasiado bueno. Ya ves, yo que tú le hubiera abierto en canal para empezar y si me hubiera hecho de pencas, le hubiera cosido vivo. Preciso le hubiera sido hablar y decir dónde está su hija y dónde tiene el gato. Así hubiera yo manejado este negocio. Bien dicen que los hombres son más bestias que las mujeres. Nada, no había nadie en el número 17. Es una puerta cochera muy grande. En la calle de Saint Dominique no hay ningún señor fabre. Ya escape y propina el cochero y todo. He hablado al portero y la portera que es una buena mujer y no lo conocen. Maya respiró. Ella, Úrsula, hola, Londra. Aquella quien no sabía cómo llamar estaba salvada. Tenadí, en tanto que su mujer desasperaba, vociferaba, se había sentado sobre la mesa. Permanecía algunos minutos sin pronunciar una palabra, no viendo la pierna derecha que colgaba. Y considerando la estufa con aire de meditación salvaje. Por fin dejó al prisionero con una inflexión de voz lenta y singular. ¿Señas falsas? ¿Qué es lo que esperabas? Ganar tiempo, gritó el prisionero con voz tremenda. El mismo tiempo, instante, sacudió sus ataduras. Estaban cortadas. El prisionero solo estaba sujeto a la cama por una pierna. Antes que los siete hombres hubiesen tenido tiempo de comprender la situación y de lanzarse sobre él, el señor blanco se lanzó sobre la chimenea y extendió las manos hacia la estufa. Luego se levantó a Tenadí, su mujer y los bandidos, rechazados por el asombro al fondo de la cueva, le vieron estupefacto, levantado por encima de la cabeza, corta fríos y trascúa, del cual se desprendió una claridad siniestra, casi libre, y formó una formidable actitud. En el sumario, a que más adelante dio lugar el crimen del caserón de Gorbió, consta que cuando la policía hizo uno de sus reconocimientos, halló en el desvano un sueldo cortado y trabajado de un modo particular. Aquel sueldo era una de esas maravillas de industria, que la paciencia del presidio engendra en las tinieblas. Y para las tinieblas, maravillas que no son otra cosa que instrumentos de vacina. Esos productos horribles y delicados de un arte prodigioso son en la bisutería, lo que las metáforas del calor son en la policía. Hay bienvenido a Selini en los presidios, lo mismo que hay billón en el idioma. El desgraciado que aspira a la libertad, haya algunas veces en instrumentos con un cortaplumas, con un cuchillo viejo y el medio de cerrar un sueldo en dos hojas delgadas, de ahuecar ésta sin tocar la impresión monetaria, y de practicar un pisel o una rosca sobre el corte del sueldo, de modo que las dos hojas se puedan adherir de nuevo. Así se juntan o separan la voluntad, formando una caja. En aquella caja se oculta un muelle de reloj, y en el muelle bien manejado corta los grillos y barras de hierro. Se cree que un infeliz forzado no tiene más que un sueldo. Nada de eso puede ser la libertad. Un sueldo de esta clase fue el que halló la policía en sus pesquisas ulteriores. Abierto y en dos pedazos sobre la cama inmediata a la ventana, se descubrió igualmente una pequeña sierra de acero empabonada que podía ocultarse en el sueldo. Es probable que de momento los bandidos registraron al prisionero llevará consigo también este sueldo, y que conseguiría ocultar en su mano, y que teniendo enseguida la mano libre, la abrió y subióse de sierra para cortar las cuerdas que le ataban, lo cual explicaría el ligero ruido y los movimientos casi imperceptibles que María había observado, no habiendo podido bajarse por temor de descubrirse. No, lo había cortado las ligaduras de su pierna izquierda. Los bandidos habían vuelto de su primera sorpresa. Descuidad, dijo el conveniente a nadie. Estará todavía sujeto por una pierna. No se irá, yo respondo. ¿Cómo que he sido yo quien le ha atado esta pata? Sin embargo, el prisionero asó la voz. Sois unos miserables. Pero mi vida no vale la pena ser tan defendida. En cuanto a imaginaros que me habéis de hablar, que me haréis escribir lo que yo no quiero escribir, que me haréis decir lo que no quiero decir. Se levantó la manga del brazo izquierdo y en el dio. Mirad, al mismo tiempo alargó los brazos. Se puso sobre la perna desnuda, el cortafríos ardiendo que tenía mano derecha, cogió por el mango de la madera. Ella es el chirrido de la carne quemada. Esparcióse por el desván el olor propio de los cuartos de tormenta. Mario vaciló sobrecogido de horror. Los bandidos mismos se estremecieron. El rostro enigmático del anciano apenas se contrajo. Y en tanto que el hierro enrojecido penetraba en la herida humeante, impasible y casi augusto, fijaba entre nadie su hermosa mirada, sin odio en la que el dolor se desvanecía bajo una majestad serena. En las naturalezas grandes y escogidas, la resistencia de la carne y de los sentidos, cuando son prisa del dolor magnífico, hacen salir la arma y la hacen parecer en frente, como las rebeliones de los soldadescas hacen aparecer al capitán. Miserables, dijo, no tengáis más miedo de mí del que yo tengo de vosotros. Arrancando el cortafríos de la herida, lo lanzó por la ventana que había quedado abierta. El horrible instrumento abrazado desapareció girando por una oscuridad, cayéndolo lejos y yendo a apagarse en la nieve. El prisionero añadió, haced de mí lo que queráis. Estaba ya desarmada, gritó de nadie. Los bandidos le echaron la mano a los hombres y los emascarados con voz de ventriloco. Con voz de ventriloco se colocó enfrente, pronto a saltarle el cráneo, golpeando con la llave al menor movimiento. En aquel momento Mario oyó por bajo de cien extremo inferior del tabique, de tal modo que no podía ver a los que hablaban. Este coloquio sostenido en voz baja. No hay más que una cosa que hacer. Ábrele el canal. Eso, era el marido y la mujer que celebraban consejo. Danadía machó lentamente hacia la mesa, abrió el cajón y corrió un cuchillo. Mario atormentaba la culata de la pistola. Perplejidad inaudita. Hacía una hora que se elevaban dos voces en su conciencia. La una le decía que respetase el testamento de su padre. La otra le gritaba que socorriese el prisionero.